La forma correcta de ayunar es en secreto. Usted no puede estar ayunando y mostrándose en la plaza y caminando por la calle y diciéndole a todo el mundo, ya llevo tres días de ayuno, eso no es ayuno sino aguantadera de hambre. El ayuno y la oración tienen que ser en secreto en la presencia del Señor. La Biblia dice, tú cuando ayunes, éntrate en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Tanto el ayuno como la oración es un secreto entre Dios y el ayunador. ¡Suscríbete al canal!